Vas por buen camino, parece el adecuado, tiene pocas piedras que tú irás saltando, imagínate, que tú irás saltando, imagínate, que tú irás saltando. Llevas todo el día, viviendo explicaciones, llevas todo el día, tocándome los cojones, que si vas por buen camino, parece el adecuado, que si voy por buen camino, me dice el buen rollado, venderá la moto, que tú es tu coto. No hemos tenido tanta suerte, trabajamos en la vida Manoveros, dibujándonos en lluvia acera. No hemos tenido tanta suerte, trabajamos en la vida Manoveros, dibujándonos en lluvia acera. Parece que te hablan, te dicen ni aconsejar, ese tío imbécil, que se mira y se peina, que si voy por buen camino, parece el adecuado, que si voy por buen camino, y se mira en un espejo, venderá la moto, después tu coto. No hemos tenido tanta suerte, trabajamos en la vida Manoveros, dibujándonos en lluvia acera. No hemos tenido tanta suerte, trabajamos en la vida Manoveros, dibujándonos en lluvia acera. No hemos tenido tanta suerte, trabajamos en la vida Manoveros, dibujándonos en lluvia acera. Ya está aquí, ya llegó, es el héroe de los niños, con música y color, mostradero y filibón. Trabajan por el Estado, ya desde muy crío, yo siempre he sospechado. Imagínate, que aún estás saltando Imagínate, que hostia te has pegado Vender a la moto, después de un coco No hemos tenido tanta suerte, trabajamos en la mina para veros ir mojándonos en lluvia ácida No hemos tenido tanta suerte, trabajamos en la mina para veros ir mojándonos en lluvia ácida No hemos tenido tanta suerte, trabajamos en la mina para veros ir mojándonos en lluvia ácida No hemos tenido tanta suerte, trabajamos en la mina para veros ir mojándonos en lluvia ácida No hemos tenido tanta suerte, no, 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 no Y mojándonos en lluvia ácida No hemos tenido tanta suerte, no, 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 no Y mojándonos en lluvia ácida Gracias por ver el video.